Yo sé que puedes cubrirme con tus labios y guardarte el polvo de mis poros No me niegues tu mirada enamorada No me niegues la humedad de tus mañanas Quiero sentir el poder de tus gemidos Quiero sentir ese placer desesperado Quiero sentir la frescura de tus pasos Sean mis sábanas los únicos testigos Y que comenten nada importa si a mi soledad también la han dibujado Y de sufrir se han creado mis arrugas En mis canas que habite la alegría Y de mi piel que escapen los suspiros Quiero sentir el poder de tus gemidos Quiero sentir ese placer desesperado Quiero sentir la frescura de tus pasos Yo sé que puedes desesperado y desesperado de tus pasos Quiero sentir el poder de tus gemidos Quiero sentir ese placer a ser desesperado, quiero sentir la frescura de tus pasos, yo sé que puedes cubrirme con tus labios y guardarte el polvo de mis poros, no me niegues tu mirada enamorada, no me niegues la humedad de tus mañanas, quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir.